Mujer y la Asociación de Prensa y trabajadoras que han dado testimonio con su vida y su lucha durante mucho tiempo en Tucumán y en todo el país por la defensa de los derechos y nos parece que, bueno, homenajear a la mujer trabajadora y militante hoy era muy necesario para nosotros como organización porque nos hace también revisar nuestras propias creencias, nuestras propias convicciones, nuestros propios valores y también corregir todo lo que tenemos que corregir para conseguir la integración con este sector vital y fundamental para nosotros y todas las organizaciones sociales y políticas que son las compañeras militantes que necesitamos para la lucha que estamos dando en todos los frentes, en los sindicales, en los sociales, en los políticos, en un país y en una América Latina que se debate entre continuar un camino de la deliberación o retroceder a los caminos de la esclavitud de las diferentes maneras que nos han ido presentando la extrema derecha en todo el mundo. Sí, festejando, por supuesto, el Día de la Mujer y recordando a todas las trabajadoras de prensa que luchan incansablemente por los derechos humanos destacando, bueno, a Marta Rondoleto, como ustedes veían, como una luchadora incansable por los derechos humanos luego de haber sufrido todo lo que pasó durante la época de la dictadura militar nos parecía importante, ¿no? Una mujer que, a pesar de haber estado exiliada, ha vuelto al país y ha seguido luchando por nuestros derechos. Y, por supuesto, en el video también se podía ver a otras mujeres que a diario la vemos cuando cubrimos algún caso de derechos humanos que luchan por los derechos de las mujeres y por los desaparecidos. Así que, bueno, la idea de este acto era justamente recordar a todas nuestras compañeras periodistas, trabajadoras de prensa que han desaparecido en la época de la dictadura militar y a ser extensivo también el saludo para todas las compañeras que a diario nos vemos en la calle y que compartimos nuestra tarea que es netamente social. Así que, bueno, importante para nosotros, agradecemos la presencia de toda la gente que se ha llegado y de los compañeros también que han estado aquí para acompañarnos en nuestro día. Bueno, están conmemorando justamente la lucha por los derechos de las mujeres. ¿Qué es lo que falta todavía en este camino? Justamente el Secretario General decía, ¿no? La idea es que los hombres comprendan que esto no es una cuestión de competencia, sino de inclusión, de que las mujeres somos necesarias para una institución, para un gremio, en la familia, en la sociedad misma. Podemos dar mucho y hacer mucho para mejorar la calidad de la vida institucional.